Kiko Barroso, Roscas y Cotufas, Canarias Radio. Entre el 21 y el 31 de marzo, Tenerife va a acoger ya la cuarta edición del Festival Atlántico de Género Negro, la Tenerife Noir. De hecho, el Hotel Escuela de Santa Cruz estará muy involucrado en el festival porque será el hotel oficial del festival y porque será el hotel donde se alojarán los invitados participantes y también porque sus estudiantes se van a encargar de la cena temática La Noir durante la que se hará entrega el día 30 del Premio Ciudad de Santa Cruz. Javier Hernández, escritor y director de la sección literaria del Tenerife Noir, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí, tus oyentes. Bienvenido a la radio. Hombre, un placer estar aquí. Otra vez, ¿verdad? Qué rico. Sí. ¿Cómo podemos explicar qué es La Tenerife Noir? ¿Qué es La Tenerife Noir? ¿Cómo podemos explicar que esta va a ser la cuarta edición cuando empezamos? Pensábamos que era un sueño, que no iba a tener esa proyección, pero mira, cuarta edición, una cuarta edición por la que han pasado más de 200 escritores y el tiempo vuela. O sea, no solamente 2019 va a ser una edición de consolidación, sino ya hemos avanzado mucho, mucho lo que va a venir en el 2020. Oye, habla de 200 escritores, pero 181 actividades y más de 7000 participantes. Sí, y 54 días, creo. Es una auténtica pasada. Estamos ante un proyecto que además va más allá de la literatura. Sí, eso es lo que nos diferencia. Vamos a tener a Ángel de la Calle. Ángel de la Calle es el comisario de la primera feria referente que hubo en España y una de las más importantes a nivel mundial, que es la Semana Negra de Gijón. No nos limitamos al tema de la literatura. Tiene un eje académico importante. Este año va a ser la tercera edición con la Universidad de La Laguna por medio. Una intervención como el año pasado estuvo al decir Ravelo o Petlos Marcari. Hay un eje social también muy potente. Esta va a ser la tercera edición dentro de Tenerife Noir del proyecto Prison Break con instituciones penitenciarias, con los alumnos de la CEPA de Tenerife II. Está el eje educativo con una implicación directa de la consejería, con el proyecto Islas de Tinta, a participación de casi todos los guías del archipiélago canario, con situaciones de aprendizaje, dirigidas especialmente a alumnos de bachiller y cuarto de la ESO. Y bueno, y las artes escénicas. Tenemos una de las joyas de la corona, no solamente el Cineforum en clave, de la clave, como el antiguo programa, sino el Cine Express, el Cine Express en el que convertimos Santa Cruz de Tenerife en un plato de cine. O sea, no hace falta que nuestro alcalde Bermúdez traiga a Sylvester Stallone o a Matt Damon, sino nuestras calles se pueblan con actores y actrices y con cortos. ¿Por qué engancha tanto el género negro? Pues mira, yo creo que porque es realidad, es realidad. O sea, leyendo una novela negra escrita, por ejemplo, por Noelia, que es una de las finalistas del Bermúdez de Santa Cruz, sabrá qué es lo que está pasando en el País Vasco. Si quieres saber lo que está sucediendo ahora mismo en Canarias, lee a Pepe Correa, lee a Alexis Ravelo, lee a Mariano Gambín, lee, lamentablemente vamos a tener un homenaje a él, a Antonio Lozano. O sea, lee, sabrás exactamente lo que está sucediendo en Canarias si lees el negro. En el fondo es crítica social, pero crítica social no para decir esto está bien, esto está mal, sino te plasma la realidad y que cada lector saque las consecuencias. Oye, te has venido súper bien acompañado esta vez, ¿eh? Dime. ¿Que te has venido súper bien acompañado esta vez? A la radio. Hay que dar, mira, antes que nada, en nombre de ese 23 Cultura hay que darle las gracias a Ecanza, hay que darle las gracias al Hotel Escuela. Va a haber dos ejes básicos que van a ser Hotel Escuela y Librería de Mujeres. Y desde luego me siento bien acompañado y hasta me están dando ganas de comer al lado de... A mí me están llegando los olores, ¿eh? Y eso es solamente con imaginando lo que va a pasar, porque se ha venido también Javier Parra. Veo que si te llamas Javier tienes muchas opciones aquí, ¿eh? Él es el responsable de la gastroescuela y docente de cocina en el Hotel Escuela Santa Cruz. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, buenas tardes. Claro, porque a través del Hotel Escuela de Santa Cruz, Ecanza va a acoger a los participantes en el festival y va a servir de sede a distintas actividades culturales dentro del programa del Tenerife Noir. Sí, exactamente. Nosotros somos un pulmón de Santa Cruz y siempre con las puertas abiertas para cualquier tipo de evento de esta dicha. Y un hotel es un escenario perfecto para el desarrollo de cualquier novela negra, pero en este caso también para el desarrollo de un festival literario. Sí, sí, correctamente. Y más nosotros somos Hoteles Escuelas de Canarias. La parte de implicación del alumno es directa con nosotros y están enteramente motivados con el proyecto que nos han presentado. ¿Cómo se han preparado para acoger estos eventos del festival? Con muchas ganas e ilusiones, lo primero. Son alumnos que ahora mismo son futuros trabajadores del mundo laboral. Con la formación que les damos, yo creo que están capacitados ahora mismo de dirigir y solventar cualquier tipo de problema o ocasión que suceda. La verdad que es un placer contar con alumnos como los que ahora mismo están con nosotros. ¿Cómo se gestó esta colaboración entre el festival y el hotel? ¿Quién buscó a quién? La verdad que creo que es como los amores. Nos buscamos unos al otro. ¿Quién miró a quién? Ese es el problema, saber quién miró a quién es primero. ¿Quién fue Javier Hernández? ¿Cómo surgió este encuentro que tiene una pinta estupenda? Mira, yo creo que al final, a través de un proyecto que genera muchas expectativas, la gente que tiene sentido común se suma. Y aquí no solamente ha sido Ecanza o Teleescuela, sino por primera vez todas las administraciones públicas que tienen competencias educativas y culturas se han sumado al proyecto. Léase Comunidad Autónoma, léase Cabildo, léase Ayuntamiento. Con lo cual, ¿quién se sumó al carro primero? Yo creo que lo importante es que estamos todos en el carro. Eso es la clave, ¿no? ¿Qué actividades del festival van a tener lugar en el Hotel Escuela? Básicamente todo el tema literario, todo encuentro con autores y sobre todo una de las joyas de la corona que es la comida del día del día, la comida, la cena del día atenta. Sobre todo porque antes se va a hacer público a nivel nacional el ganador del premio Nobel Paul a nivel nacional. O sea que Nobel Paul, esta asociación, decida fallar el premio en Tenerife Noir nos pone en un escenario que nunca lo habíamos pensado. Y al final de la cena se fallará el premio Ciudad de Santa Cruz. Es el único premio a nivel nacional que tiene una dotación económica. Está muy bien, como digo yo, a los autores que les reconozcan que han escrito una gran novela, pero muchos viven de esto y no está mal que se les premie también económicamente. Se han venido también tres alumnos. Eduardo Jesús González. González, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, tres, no, son dos, ¿verdad? Para ser exactos. Y Jonathan Cristian Reverón Fernández. ¿Cómo estás, Jonathan? Johan, bien. Johan, Johan, Johan. Lo tenía bien escrito o leído yo. ¿Vale? Johan, Cristian, Reverón, Fernández. ¿Están nerviosos por ser los responsables de la cena de entrega del premio Ciudad de Santa Cruz? Un poquito, en verdad. Un poquito. ¿Qué van a preparar? ¿Cuál va a ser menú de esa cena? Pues es un menú con distintas recetas de distintas zonas del país y hay que contarte, en verdad, porque estamos súper ilusionados con esto. Nos hemos metido a fondo a hacerlo y con ganas de empezar a hacerlo. Imagino que será una cena temática, ¿no? No sé si nos pueden dar alguna pista. ¿Eh? Que me imagino que será una cena temática. ¿Hay alguna pista que nos puedan dar sobre el menú en el que están trabajando? Sí, claro. La procedencia, por ejemplo, de las elaboraciones, pues es bastante variada. Tenemos elaboraciones mexicanas, tenemos elaboraciones italianas, elaboraciones estadounidenses, de Marruecos... Bueno, bastante variedad, por así decirlo. No sé, pero me da a mí que el menú no huele a ingredientes de color oscuro, con esto de los crímenes que son tan habituales en el género negro, ¿no? ¿No? Seguro que algo rojo cae. Sí. ¿Vajilla blanca o vajilla negra? Vajilla blanca, vajilla blanca. ¿Y ropa de mesa de qué color? No sabemos todavía porque la parte de cocina... ¿Negra quizás? Puede ser, puede ser. Puede ser, negra. Y sobre blanco queda estupendo, ¿no? Claro, resalta. Sí, sí. Oye, ¿y qué se deberá en esta cena? ¿El género negro lo asociamos con licor? ¿Habrá humo? ¿Se podrá fumar en ese lugar? Parece que está prohibido, ¿no? Pues sí. De momento sí. Por sanidad, por lo menos lo de fumar está prohibido. Sí. Oye, ¿y habrá banda sonora durante la cena? ¿Música de fondo, quizás? Podría ser. ¿Qué dices? La parte de ellos de... La parte de cocina, ya lo están ya muy nerviosos los chicos. Pero la parte de servicio lo llevará perfecto y la parte de gestión hotelera... La verdad es que no puedo ser más llorica, pero trabajo para una empresa que me vio crecer como niño y creo que este evento es el lugar adecuado. La cocina también es como muy de cine negro, ¿no? Es como muy del género, ¿no? Porque fíjate si da para sí la cocina, ¿no? Para ahí, para un crimen, ¿no? Para un algo, ¿no? Exactamente. Como dice la frase, un cocinero sabe mucho con los cuchillos, así que es perfecto por lo que estamos hablando. Oye, ¿ingredientes negros? ¿Qué hay? ¿Chocolate? ¿Mejillones? Aceitunas. ¿Calamares negros en su tinta? Algo negro hay. Algo negro hay por ahí. ¿Algo negro puede haber? Sí, sí. Algo negro hay por aquí. Tenemos aceitunas. De postres flan con regalí. Y un vinito tinto cae seguro, ¿no? Hombre, tenemos una comunidad autónoma con una denominación de origen de vinos excelente. Creo que algo de vinos, pero seguro. Bueno, una propuesta esta excelente, Javier Hernández, ¿no? Exquisito mezclar todo esto, ¿no? Maridar cultura con esta gastronomía que también forma parte de nuestra cultura. ¿Qué destaca de esta cuarta edición del Tenerife Noir? Mira, en esta cuarta edición seguimos ampliando esferas. Vamos a ver. Las Islas Canarias siempre nos han puesto el sanbenito del alejamiento, de la distancia. Las Islas Canarias están ubicadas en un sitio estratégico y la proyección atlántica del festival es lo que le da ese toque de plus. Estamos a medio camino. Como digo yo, tenemos nuestro corazón. Todos los tenemos en Sudamérica. ¿Quién no tiene un familiar o ha tenido en Cuba o en Venezuela, sobre todo a partir de finales del XIX? ¿Quién? Bueno, geográficamente estamos en África. Nuestra relación, vuelvo a incidir con Antonio Lozano, de Tanger, con Pablo Martín Carvajal, esa relación directa de traducción, sobre todo de autores africanos. Y culturalmente somos europeos. O sea, estamos en el sitio idóneo y yo te diría que en el momento preciso. Vamos a seguir ampliando, va a haber novela gráfica, vamos a tener Ángel de la Calle, volvemos a incidir en lo que les comenté, trabajando con prisiones. Y sobre todo estamos allanando el camino para el 2020. Va a haber muchas, muchas, muchas sorpresas en el 2020. Vamos a tener autores ya aquí, este año, como Juan Marlí o como Julián Ibáñez, que forman parte de la vieja guardia que todavía sigue dando caña. Verna González Harbour, nuestro compromiso por la igualdad, no solamente por el tema Librería Mujeres, nuestro compromiso con la celebración del Día de Mujeres y todos los actos que genera la Consejalía de Igualdad con Marisa Zamora, con esa entrega de los premios, del premio Mujeres que tiene el Ayuntamiento. Vamos a tener a Verna González Harbour, igual que hemos tenido a Leonardo Badura en años anteriores. O sea que no nos vamos a burlar. Seguro que no. Que se me ocurren más ideas aquí con mi compañera Eduardo y Johan. Y si le ponen a cada plato del menú el título de un libro, sería interesante. Una mala idea. Ahí puede haber un tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Café Habrá, ¿no?, que también es negro. Hombre, claro. Seguro que sí. Eso nunca falta. Javier, ¿y quiénes apoyan este festival? ¿Quiénes han arropado desde el principio, con su apoyo, el Tenerife Nuar? Hombre, el apoyo directo siempre ha sido por la parte de la escuela. Porque tenemos un excelente director de escuela, señor Vicente Rivero, quería mencionarlo en este momento. Y nuestra directora de dicho centro, doña Victoria Palau. Son personas que cualquier propuesta no se niegan. Si nos vamos a darle una vueltita más a esa tuerca, venga, les apoyamos. Sinceramente, es un grato placer tener a personas con ese contacto diario. Tanto con el personal, que trabajamos en dicha empresa, como con los alumnos. Los alumnos, yo creo que, como yo también fui alumno, hace años que yo he dejado de trabajar. Trabajan en una profesión. Si es tu paraíso, no trabajas. Y ellos te lo facilitan. Y son propuestas que se ven a los alumnos a diario. Este tipo de cosas les viene para ellos fundamental en su aprendizaje, en su formación. Y lo más importante, a nivel humano, te acercas directamente al cliente. Dicen, ahora mismo estamos hablando que somos artistas. El artista también es un cocinero. Un cocinero sin una receta, sin una escritura, sin una letra, no hace un plato. Un plato ya son sentimientos. Ya no es comida, sino sentimientos. Sin duda que sí. Para participar de él, información práctica del Tenerife Noir entre el 21 y el 31 de marzo. En esta cuarta edición, ¿cuál es la sede del festival? Nuestra sede del festival, Hoteles Escuela de Canarias. Sí, hay dos polos. La mayor parte de las actividades, con independencia, el eje social será en Tenerife II. El eje académico estará en la universidad, en el Paraninfo. Pero el resto, la mayor parte de las acciones van a estar desarrolladas entre la librería Mujeres y el Hotel Escuela. La participación a través del Cineforum y del Cine Express con el Tenerife Espacio de las Artes. Digamos que esos van a ser los hitos en los cuales se va a desarrollar el festival. Y si quisiéramos participar de él, ¿hay que sacar entradas? ¿Hay que hacer una inscripción? ¿Basta con ir? Nos critican mucho desde la península en el sentido de festivales como Pamplona Negra, como Getafe. Siempre las entradas son pagando. Aquí es totalmente gratuito. Lo único que hay que hacer es hacerse con el programa. Está en la página web de Tenerife Noir, en redes sociales, tanto en el Twitter como en la página Facebook. Y ya uno se hace la agenda, lo que le interesa, si ver clásicos en el Cineforum, en el TEA, si acudir al Cine Express, si acudir al Hotel Escuela para conocer a los autores y salir con una firma. Si quieren acudir al Paraninfo para ver todas las ponencias que se van a desarrollar desde el eje académico. Lo que no los van a dejar entrar es en la cárcel. Salvo que se ponen mal. De momento, ¿verdad? Que esa es otra, que podemos innovar y ver también qué perspectivas hay para disfrutar de una lectura. Por ejemplo, te imaginas, ¿verdad? Dentro de prisión, una lectura compartida, pues no estaría mal. Todo se andará, ¿eh? Porque si Javier Hernández se lo propone, seguro que iremos allí hasta la Tenerife 1 o Tenerife 2 a disfrutar de lectura compartida. Javier Hernández, escritor y director de la sesión literaria del Tenerife Noir, Camino Ya, este próximo 21 de esa cuarta edición, que seguro volverá a ser un éxito rotundo como han sido las tres anteriores. Que vaya todo bien, ¿eh? Muchas gracias. Javier Parra, Eduardo y Johan, que disfruten de ese menú suculento, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo muy grande.